Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? No hay solución de mí, mi loro me lastima, mi nueva visión, el espacio notar y cómo me desquito, tu vida está atiendo y no hay solución. Una vez un sueño me dio risa, solo un deseo se me cumplió, cuanto requerí se me ocurriría. Y nada me bastó, solo algo le hay de mí, si yo no me lastimo, mi poca visión. El espacio no tan, y como me despido, tu vida está a tiempo y no hay solución. Ya para, 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 para. Hoy día ya solo recuerdo, cuando disparas tu emoción, dibujo delirios y delirias. Ay, que nuestra aventura alcanzó, ay, de mí, si yo no me lastimo, mi poca visión. El espacio no tan, y como me despido, tu vida está a tiempo y no hay solución. Ay, de mí, si yo no me lastimo, mi poca visión. Pues vamos a cantar todos. El espacio no tan, y como me despido, tu vida está a tiempo y no hay solución. Ay, de mí, si yo no me lastimo. ¡Bye!